Buenas y bienvenidos a este casi último episodio por ahora de Viendo One Piece por Primera Vez. Muchísimas gracias por acompañarme durante esta aventura que he sido viendo en el anime de One Piece por Primera Vez. Ya me he puesto al día, lo llevo totalmente al día, así que voy a juzgar este arco, este último arco, el arco de Wano, por lo que he visto ahora mismo. Sin saber lo que viene, ¿vale? Aún así, sin saber lo que viene, ya os digo que está alto. Ya os digo que es un... por todo. Creo que es un arco que la animación, es la mejor animación que ha tenido One Piece. Sin duda. Creo que es un arco que las peleas lucen impresionantes. Lucen impresionantes, pero impresionantes. Es un arco en general que está muy bien desarrollado. Peca de lo mismo que pecan todos los arcos de One Piece, que es alargar por alargar, que yo lo entiendo, vuelvo a decir, lo entiendo. El primer acto me parece muy flojo. El primer acto me parece muy flojo, pero me parece que es el arco mejor estructurado de One Piece. Quiero decir, al estar dividido claramente en tres actos, van cada perro. Quiero decir, el primer acto, vale, es largo, pero te vamos a presentar los personajes que van a ser importantes. En el segundo te vamos a presentar todos los conflictos, los pasados y su puta madre. Y en el tercero vamos a lo que importa, a la chicha. Entonces, al estar muy bien estructurado, yo lo agradezco. Y eso hace que, para mi gusto, se posicione más alto. Así que, Wano, ¿dónde ponemos a Wano? Vamos directamente a pasarlo de está bien, porque está en Tribunazo y os date como en los huevos. Así que la pregunta es, ¿Wano es mejor que Trailer Back? ¿Es mejor que Arlo en Parque? Sí, sin duda. ¿Es mejor que Archipiélagos Abodi? Sí. ¿Es mejor que Alabasta? Sí. ¿Es mejor arco que Whole Cake? Sí. Sin duda. Entonces estaría aquí, en Obate como en los huevos, pero ¿en qué posición de Obate como en los huevos? Encima del país de Wano está Water 7, que es mi arco favorito. En y Slovi, que es mi segundo arco favorito. Y creo que son dos arcos que tienen que ir juntos, pero bueno, me flipan esos dos arcos. Marineford y Impel Down, para mi gusto. Estos son dos arcos que también tienen que ir juntos, pero son dos picos en One Piece. Para mí estos son los picos más altos de One Piece, pero más altos. Dress Rosa, porque personalmente me gusta mucho este arco. Este arco no tengo justificación ninguna que esté aquí. En plan, entiendo a la gente que diga, está muy alto. Sí, para mí es que este arco me gusta mucho. Y País de Wano, ¿Pais de Wano debería estar por encima de Dress Rosa? Sí. País de Wano debería estar por encima de Dress Rosa. Sin duda. La pregunta es, ¿el País de Wano... ¿Tiene que estar por encima de Impel Down? Sí. Sin duda. ¿El País de Wano debe de estar por encima de Marineford? Aquí está la duda. El País de Wano tiene mucho punch sentimental por Marineford. Sin Marineford, el País de Wano no tendría tanto punch sentimental. Entonces creo que se va a quedar aquí. País de Wano creo que es mejor que Impel Down y que Dress Rosa. Entraría básicamente en el top, tocho de arcos. Y creo que más o menos One Piece, para mi gusto, quedaría así. Hasta ahora. ¿Qué os parece? ¿Estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo? Cuando termine Wano entero, quizás necesites recolocarlo, porque ya sabemos lo que viene y eso a lo mejor hace que suba. No lo sé. Y una vez que termine Wano, pues ya, cuando una vez tengamos otra vez todo lo de Vegapunk y demás que viene, veremos también en qué posición acaba, porque ese arcón no acaba ni siquiera en el anime, así que habré que ver cómo acaba. Esto ha sido viendo One Piece por primera vez. Ha sido un placer que me acompañe durante tantos vídeos. Un placer que os hayáis suscrito. Un placer todos los comentarios, aunque hayan sido poquitos, todos los comentarios que he recibido. Muchísimas gracias por acompañarme en esta aventura y me podéis acompañar en una nueva aventura que voy a emprender, que es viendo Naruto por primera vez, sin saber nada. Solamente sé que Naruto y Sasuke son amigos al principio y al final serán amigos. No sé por internet. Sé que Naruto y Hinata o Hinata, como sea, van a acabar mojando el churro. Y sé que Naruto es el zorro de Nueva Cuelas porque creo que sale en el primer capítulo. Eso es lo único que sé. Y que va de ninjas. Entonces creo que va a ser algo interesante que me acompañéis en esta aventura, porque de One Piece sí me había leído el manga, sí, no había tantas sorpresas. Me sabía, era más emoción por ver esas imágenes en vivo. De Naruto no sé nada. No sé nada, así que nos vemos en los siguientes vídeos. Espero que me acompañéis. Esto es Nide de Cine, yo soy Josepe y nos vemos en el siguiente vídeo.